Padre, Señor, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Madre, Madre, oh, sí, Señor, Madre, eso es Él, oh, Señor, Señor, Madre, 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 Padre Padre. Padre Padre. Padre Padre Padre. Oh, que se ven. Gracias. Adiós. 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 ¡Aplausos! 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 Impresionante Impresionante ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? ¿Quién hace esto? ¡Gracias! 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 영어